Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta en Clash Royale tío, cuánto tiempo sin pasar por aquí, sin grabar un puto vídeo y por fin he vuelto con ganas de más Por las nuevas actualizaciones que han sacado porque estaba ya aburriéndome de tanto Clash Royale, Clash of Clans y Boom Beach y todas las mierdas que jugaba Y ahora he vuelto tío, y mirad las partidazas que tengo aquí, victorias, 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 con un mazo, victoria, victoria, todas hoy Estas son de otro día que estaba probando otro mazo, pero desde aquí todo victorias, todo victorias Yo bastante victorias, vamos a ver las mejores partidas con este mazo que es Rayo, Duende con Lanza, el Zap este, como se llama, Descarga La Mosquetera, el Duende Normal, Montaporcos que es de lo más importante, aunque no siempre puedes ganar sin él Valkiria y Cañón, con este mazo que tiene la media bastante baja que es 3,4, que eso es prácticamente nada Por cierto, esta mierda, tengo 600 gemas, he visto en vídeos y eso que el este disponible lo van a poner en la tienda aquí El que, la legendaria esta, a lo mejor me la compro, sabes, y puedo hacer vídeos con legendarias y esas putas mierdas Además, llevo como media hora buscando el micrófono de los cascos, tío, porque hace que no grabo Así que bueno, ya vamos, vamos a ver algunas repeticiones muy chulas Está aquí en un clan, los Slender, no sé qué puta mierda es esto, pero yo qué sé, tío Batallas, a ver, vamos a empezar desde abajo Vamos a ver las de 3 coronas, que son más guapas, ¿no? Vamos a ver esta 3-0 encima, no Voy a bajar el volumen un poquillo Vale, a ver Esto, esto es mierda, tío No me gusta cómo se ve Bueno, se ve guay, vamos a dejarlo así Aquí estaba yo diciéndome en qué poner Le puse la Valkyria ahí adelante Luego le puse el cañón ahí todo precipitado Porque no me esperaba que me tirase el montapurcos tan rápido Luego me tira el príncipe que no aguanta nada Contra mi Valkyria y el cañón y todo atacando Tire los duendes y ya La verdad es que estaba en arena 5 Que como llevo jugando bastante Pues jugaba así de vez en cuando Y perdía casi todas Por lo tanto me bajaron muchísimas Muchísimas copas Y yo soy nivel 8 y estos son nivel 6 Por lo tanto Le saco bastante el nivel de tropa, ¿no? Y es más normal que gane Pero Aún así Las partidas para que veáis la estrategia Que uso más o menos Que solo ponen el cañón en medio O solo usar el cañón para Cuando me atacan con Con tropas fuertes, gigantes O príncipes Para que dé al cañón y no a la torre Pues es bastante útil Vamos a ver Me tira ahí el montapuercos Pero ahí soy rápido Y tiro a la Valkyria Bueno, no soy rápido Soy lento de cojones Pero bueno Algo es algo, ¿no? Vamos a darle más rápido Porque Si no pasamos aquí la vida Eh, por 4, ¿no? A ver, por 2 Vamos a dejar los vídeos así Por 2, ¿no? Aquí le tiro la primera torre Bastante rápido Me tira los barriles Este es el que intenta Tirarme la torre con barriles Me tira ahí un veneno Mal puesto Que no sé para qué sirve Ni mierda de esa Y le pongo Hay una cara llorando En plan vacilándole El cañón Acordaros de ponerlo Un poco más atrás Lo he puesto aquí muy adelante Y ya en las siguientes partidas Me voy dando cuenta Y le voy poniendo más hacia atrás Este es un mazo Básicamente con el montapuercos Lo más importante Aquí le tiro a la otra torre Que ya Es bastante fácil Lo bueno del zap este Que como es nivel bajo Le mato los esbirros A la primera Aquí le tiro una de esas por ahí El tío sigue ahí con el cañón Aquí he empezado a tirar muchas tropas Y ya normal que gane Con bastantes tropas Y mucho más nivel que él Así que aquí tenemos El primer De tres coronas Tres estrellas he dicho A ver ¿Dónde estamos? Lo he movido encima Gilipollas ¿Qué coño? Vale aquí Hemos visto este Aquí tenemos otro Vamos a ver unos cuantos Para que no se haga El vídeo tan corto Tampoco Plazo abrupto Me acabo de tirar A ver Tío Llevo sin subir vídeo La polla de tiempo ¿No? Pero no pasa nada Vamos a poner por dos Como siempre Pongo ahí el cañón en medio Veis que le he puesto Esta vez mucho más atrás Porque si no Es muy mal Mal caca Ahí empieza a tirar muchas Las mosqueteras Es que Rivienta las torres No sé cómo La habrán subido Desde que he jugado yo Pero antes la mosquetera Era una puta mierda Tío Y ahora folla Aquí solo con cañón Valkiria Hay unos duendes A tomar por culo Montapuercos Y peca Aquí ya tiro a la torre Con esto le quito Bastante vida A la torre principal No sé El castillo Como en polla Se llame eso ¿No? Aquí tiro Montapuercos Y mosquetera También Y aquí Reventada Tiro el zap Para quitar un poco más de vida Y aquí ya ni ha puesto nada Creo que ya Se ha dado por perdido Y ha dicho A tomar por culo Tío Me tiro por la ventana Así que vale Le damos Vale Que vale He dicho coño Vale Aquí batallan Vale A ver Que cojones Tío Déjame poner al principio El hijoputa Y no me mola esto Tres Tres Vale Aquí tenemos otra de tres Vamos a verla Este que nivel era Hay uno que me lo puso Bastante chongo Este es nivel seis También Es que soy nivel ocho Tío Pero es lo que hay He subido ahora Arena a seis Por fin He subido algo de arena Contra las que he ganado Normal Seguiré jugando A ver si subo a siete O algo así Más o menos Que me equivale Nivel ocho Arena a siete Estaría bien Creo yo Vamos No sé Hace tanto que no juego Me tira ahí Me tira ahí El puto gigante ese Que le follo en nada Pero Yo sigo atacando por ahí Me tira el príncipe Le tiro la mosquetera Porque con la valquiria Ahí me tira Lo malo es que me tira La torre bombardera Aquí el cañón Ya De De Distrae al gigante Pongo unos duendes Y ya el gigante cae Le cae la torre bombardera Le da unos golpes En la mosquetera Que Algo es algo ¿No? Unos puntos de vida menos Nunca está mal Y aquí solo con duendes Con lanza Y los de Navaja De gitano ahí Rumano Ya ha quitado bastante vida Le ha quitado mil de vida Solo con los duendes Aquí me empieza a tirar muchas cosas Le tiro a la valquiria Aunque tengo que poner la torre Ahí en medio Que no sirve Tira la rabia Aunque No le sirve de nada La rabia Solo para matarme a la valquiria Que ni me acaba matando Está por dos ¿No? Sí Ah Está por uno Caca Tiene Anda Tiene el dragon baby ese Creo que no me lo tiró Sí me lo tiró Sí este creo que sí que me lo tiró Que me jodió bastante la verdad Me tocan mucho los huevos Lo que suelo usar bastante Aquí usé el rayo Pero lo uso bastante pocas veces el rayo Solo cuando estoy muy en peligro Cuando le queda poca vida a las torres O el castillo Pues ya Le tiro el rayo Y caen en la primera Aquí ya quedan seis segundos Me tira otra vez La mismo combo ese De gigante Y montapuertos Que no sirve para una puta mierda Y la Le tiro un cañón solo Y unos duendes Para distraerla Aquí me tira el bombardero Aunque la torre ya cae Ya tengo dos mosqueteras Una valquiria Y un montapuertos Que esto ya es mortal Con el daño que tienen las mosqueteras Ahora flipas Aquí ya cae otro Pringao Erwin O tiene nombre ahí De eslovaco De esos Todo guapos reyes ¿No? Es típico de película Venga batalla Vuelvete loco aquí No sé qué A ver He ganado A Erwin He visto ¿No? Venga ¿Dónde estás Erwin? Vale He ganado este Aquí tenemos otra Si tiene más o menos La misma copa que yo Y el nivel Ni puta idea Tío Leva 0-3 Vamos a poner por dos Ah Este es el que me hablaba Me ponía buena suerte Esas mierdas Y aquí yo le ponía Lo mismo que me ponía él Por vacilar así un poquillo ¿No? Aquí creo que le tira el zap ¿No? Sí Ahí que me acuerdo Aquí el montapuertos No me hace nada Ni siquiera me la tira El cañón sigue vivo Aquí ya tengo valquiria Lo importante es tirar valquiria Y montapuertos Estos tres Valkiria, montapuertos Y mosquetera Y ya revientan Tío Es que es el combo perfecto Ya tiras unos tendecillos Para apoyar al montapuertos El montapuertos sigue dando Ya da unos toquecitos Y es que en unos segundos Ya le tiraron una torre Este otro con barril De puta mierda Que no le sirvió de nada Aquí Este es el de los rayos Tío El del barril Que me tira rayos Se está casi lleno Se acabaron las putas repeticiones Chavales Porque no hay sitio Mi puto ipad Si ipad más quisiera Es una tablet normalita Ipad Voy ahí de flipado encima ¿Sabes? Vamos a ver estas tres estrellas Si hay la valquiria Sora Tiro la mosquetera Creo Si hay Me tira el bombardero Este si que me lo puso chungo El hijo puta Que tenía que tirar mazo de cosas Y aún así Se me resistía Con las putas torres de bombardera Que se me pone bastante chungo Pero Todo se puede Este con el puto barril de los cojones Me tira ahí eso Pero con Duendes con lanza y sin lanza Ya lo follo Aquí Ya va la mosquetera Y la valquiria Y tres estrellitas Para mi otra vez Voy a vaciar un poco la memoria Ahora Ya Lo dejamos aquí No sé cuánto llevo de tiempo Pero supongo Ya os he enseñado bastantes repeticiones De este mazo Que es bastante bien Para que veáis un poco Cómo usarlo y tal Tengo que mejorar esto al 9 Pero no tengo puta pasta Tío Me puedo comprar Pero no voy a gastar Dinero en un puto juego Tío ¿Estamos locos o qué? Estoy en un clan Tío Voy a donar Putas Ala Dinero Para mi Y mira Acabo de subir A ver si me toca alguna legendaria Tío Yo quiero la legendaria Que no tengo ninguna Y un colega tiene mazo Tío Joder Y yo no tengo nada Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Porque se me va a apagar Esta grabación Porque no tengo almacenamiento Así que Hasta luego